Hay varias situaciones que están acotenciendo acá en el pueblo, más que nada un tema de personal, nosotros ya habíamos tenido reuniones anteriores con él, con los concejales de acá del Consejo Liberante del Talar. El ministro se comprometió a brindar las soluciones que nosotros estamos necesitando acá para destrabar la problemática que tenemos acá en el Talar. Somos una gestión nueva, recibimos una municipalidad devastada, el parque automotor, financieramente mal, con algunos problemas, embargos, exceso de personal también, y es eso justamente la problemática que, bueno, entre otras cosas, que lo trae el ministro por el Talar y por el interior de la provincia. A venir darle el apoyo, por lo menos decirle, bueno, cómo tenemos que trabajar para mejorar la situación y qué es lo que estamos haciendo. Nos hemos reunido también con las dos o tres cooperativas que hay en el lugar para ver qué es lo que se puede implementar, y bueno, hicimos un relevamiento. Acá no hay trabajo que no sea la municipalidad y el ingenio Ledesma. Esto ha crecido la población, la gente no tiene trabajo. Es un problema grave que tenemos que tratar de buscarle una solución. Nosotros vamos a ayudar con algunos planes de capacitación. Estamos viniendo el próximo viernes. Y ojalá se pudieran llegar también los otros ministros, ¿no es cierto?, llegando hasta acá porque hay muchas cosas para hacer.